Creepypasta. World Box, el fin del mundo. Estoy muy asustado, escondido en el bosque, el cielo caen meteoros, emergen volcanes desde los océanos, las puertas del infierno se abrieron y los demonios escaparon, y el dios, Kratzilla, despertó, permíteme contarte lo que pasó años atrás. En mi pequeño pueblo, que ahora solo son escombros, cuando era niño, los ancianos del pueblo dijeron, que estaba llegando este mundo a su fin, porque cuando se cree una isla en forma una calavera, el océano saldrá al agua, y los demonios escaparán de su mundo, y el mundo se sumergirá en una gran guerra, que acabaría con todos, y que era inevitable cambiar ese destino. Casi nadie les creía, pero pasaron 10 años, y en el océano se estaba empezando a levantar la tierra, formando una calavera, y de repente cayeron meteoros por un año dejando destrucción por todos lados, y sin casi recursos, los pueblos sobrevivientes no pudieron acordarse en repartir los recursos por igual así que se independizaron, y empezaron una gran guerra con los pocos guerreros que tenían, mientras la guerra está en su punto más alto, unas grietas en el suelo se abrieron y salieron demonios con un mago de traje rojo y empezaron a destruir a los pueblos cercanos, ya la guerra giraba a otro entorno, una guerra entre humanos y demonios había comenzado. Mientras, esta nueva guerra comenzaba, el dios Kratzila despertó y empezó a destruir el mundo y de nuevo empezaron a caer meteoros, yo logré sobrevivir debido a que me escondí en el bosque cuando los demonios masacraban mi pequeño pueblo y, mis padres, mi esposa, y mi hija, murieron quemados, y yo, no pude hacer, nada. Justo ahora veo como el dios Kratzila viene hacia acá, también a acabar con nosotros. Hola gente de Youtube, bueno solo iré al grano ya que tengo que decir unas aclaraciones, primero el especial de Ayo en atrasado, el teléfono con que editaba los vídeos, dejó de funcionar y me compraron otro, pero me lo habían robado, así que de nuevo me compraron otro teléfono, actualmente ya recuperaron mi primer teléfono nuevo, pero como justo ahora estamos en fecha navideñas, en esta ocasión me verán así, bueno sin nada más que decir hasta la próxima AXD.